Hola a todos, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Maquigas, a un nuevo capítulo del tutorial de C. Y en el capítulo de hoy voy a hablar de un tema que me hace mucha ilusión y que si os gusta, incluso tal vez me permita abrir un spin-off, otra lista de reproducción donde hable de esto ya por separado. Me estoy refiriendo a GDB y a cómo depurar programas en general. Depurar, os voy a explicar, ¿vale? No voy a poner en duda que quizá estás viendo este vídeo, eres una persona que programa estupendamente, vamos, todo el mundo envidia tus habilidades programando, pero de vez en cuando un programa que estamos escribiendo se nos puede revelar, como si fuese un caballo desbocado y puede amenazar nuestra carrera y nuestro camino a la fama como programador rockstar. Cuando eso ocurre, el código que escribimos no funciona, igual que nosotros esperamos que funcione, lo que podemos hacer es utilizar una técnica que se llama depurar, que consiste en inspeccionar cuidadosamente el código fuente de nuestro programa que hemos escrito hasta encontrar los posibles bugs que estamos teniendo y corregirlos para asegurarnos de que no se siguen produciendo. Existen muchas técnicas de depurar nuestros programas. De hecho, posiblemente a estas alturas ya hayas depurado un programa que te haya salido mal utilizando una técnica que es bastante chapuza, pero que por otra parte todo el mundo utiliza, y de hecho está bastante bien, que es poner printfes. Es la típica de, ay, es que mi programa no funciona como quiero, no sé si se está ejecutando esta línea, ahora pues le pones un printf y pones hola, y si cuando lo ejecutas ves por pantalla la palabra hola, pues por lo menos sabes que esa línea se está ejecutando. Es muy posible que a estas alturas lo hayas hecho alguna vez. Y si no, pues acostúmbrate a hacerlo porque por otra parte es una cosa que te puede sacar de más de un apuro. El poner printfes por ahí hasta asegurarte de que vas viendo palabras como hola, buenas y todas esas cosas que al final pues es increíble lo que podemos obtener con eso. Sin embargo, habrá veces donde poner printfes se nos quede corto, y es ahí donde van a entrar en acción los depuradores de verdad, que son programas que tienen la capacidad de, aparte de ejecutar otros programas, también controlarlos. Es decir, parar un programa, continuarlo, ejecutarlo instrucción a instrucción, ejecutarlo línea a línea. Son programas que hacen bastante magia, la verdad. Pero con ellos podemos hacer cosas tan interesantes como ejecutar un programa paso a paso, instrucción a instrucción, parándonos después de cada punto y coma para que podamos evaluar en todo momento el estado de nuestro programa y ver cómo va evolucionando. Existen varios depuradores en el mercado, incluso algunos de nueva generación, como por ejemplo Valgrinz. Pero aún así en este vídeo, yo del que voy a hablar es de uno de los depuradores más legendarios y habituales que existen en el mundo Unix, y aparte el que posiblemente os interese si ya estáis utilizando GCC, el compilador de Genu, que es el que estamos utilizando en esta temporada. Me estoy refiriendo a GDB, que es también el depurador del proyecto Genu, que está bastante ligado a GCC y que se llevan bastante bien. Antes que nada, antes de continuar, os voy a enseñar el código fuente con el que voy a estar trabajando. He escrito aquí un archivo de código fuente en C y he metido un error de forma intencional para que el programa no se comporte como yo quiero. De hecho, voy a meter otro error. Yo aquí lo estoy diciendo, vamos a sumar, y te hago la suma, pero si os fijáis, el resultado que estoy utilizando es lo que obtengo cuando, en este caso, divido, cosa que quizá no es lo que yo querría. O sea, si me dices, vamos a sumar y luego tú este divido, claramente tenemos un problema. Pero vamos a imaginar como que yo no me doy cuenta de este detalle y simplemente continúo y entonces estoy haciendo esto como parte de una entrega de un trabajo y hago pues prueba tal y digo, venga, vamos a entregarlo y me pongo a hacer mis pruebas y dice el número A, pues te digo, yo que sé, 5 y el número B, 6. Y tú me dices, 5 más 6 es igual a 0. Y yo me digo, ¿qué? No puede ser. Si tiene que dar 11. No es posible. Me pongo a depurar, no encuentro las razones, pongo printf. Si llega la hora de entregar, me estoy poniendo nervioso. Bueno, no pasa nada. Con un depurador, todos estos problemas pueden solucionarse fácilmente. ¿Cómo podemos utilizar un depurador? Antes que nada, tenemos que ser capaces de especificar que lo queremos utilizar y para ello lo primero que hay que hacer es utilizar una opción más a la hora de compilar el programa. ¿Una opción más? Pues sí, una opción más. Y es la opción menos G. Cuando ponga la opción menos G, lo que le estoy diciendo a GCC, perdón, es precisamente que genere información para poder luego leer el programa desde GDB. Cuando yo le pongo la opción menos G, mi ejecutable, va a contener una copia del código fuente y también va a tener más información. Por ejemplo, las variables van a conservar su nombre correcto, va a haber muchísimos más metadatos que luego puede utilizar GDB para reconstruir el programa y así poder reconstruirlo y ejecutarlo y saber exactamente cuál es el contenido del programa. Por ejemplo, en este caso, si yo vuelvo a recompilar y genero un archivo llamado prueba con el código fuente de prueba.c, en este caso, como le tengo la opción menos G, lo que veréis es que pesará seguramente un poquito más. De hecho, para antes de nada, vamos a ver cuánto pesa ahora mismo para que nos hagamos a la idea. Ahora mismo pesa 23 kilobytes y si yo lo recompilo con la opción menos G, veréis que ahora pesa un poquito más. Ha engordado un poco porque lleva una copia del código fuente y porque lleva más información que nos va a venir bien para depurar. También tenéis que tener eso en cuenta. El menos G está bien para cuando estéis compilando desarrollo para poder luego pasárselo a depuradores, pero que va a hacer que los archivos ejecutables pesen un poquito más. Así que tenedlo en cuenta. Este ejecutable, aunque tenga esa información, es un ejecutable normal y corriente. Si lo ejecuto, pues igual ya funciona. No, sigue dándome el mismo error. Bueno, no pasa nada, porque si todo sale mal, siempre puedo pedirle a GDB que me depure este programa. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues para utilizar GDB, todo lo que tengo que hacer es invocarlo. Suponiendo que lo haya instalado, por supuesto, usando apt-get install gdb o dnf-install gdb o como se llame la plataforma en la que estéis utilizando, pues mirad vuestro gestor de paquetes y haceros con una copia de GDB. GDB por sí, si lo llamamos sin más, pues nos muestra una interfaz que es puramente basada en texto. O sea, nosotros vemos aquí mensajes que nos va a sacar y luego a través de una shell interactiva vamos a poder lanzarle comandos y a partir de esos comandos nos va a entregar una serie de resultados. Sin embargo, lo más común es que cuando vayamos a utilizar GDB le pongamos también el nombre del ejecutable que queremos que nos cargue. Por ejemplo, en este caso, prueba. Tenemos que ponerle la ruta al ejecutable, no al código fuente. Tiene que ser un ejecutable y de hecho tiene que ser un ejecutable compilado con la opción menos g. No podemos pasárselo sin la opción menos g porque entonces, aunque va a funcionar, no se va a comportar como nosotros esperamos que se comporte. Con esto ya nos dice que está leyendo los símbolos de prueba, es decir, está lanzándolo y ahora sí que tenemos un entorno mucho más útil en el que podemos hacer más cosas. A pesar de que diréis, pero se ve exactamente igual. Claro, porque os tengo que hablar de los distintos comandos que podéis utilizar para interactuar con vuestro programa. ¿Qué comandos tengo a mi disposición? Pues os voy a enseñar en primer lugar uno bastante útil que nos va a servir de apoyo todo momento, que va a ser el comando list. Cuando yo utilizo el comando list, lo que me va a escribir por pantalla es una copia del código fuente de mi programa. Por ejemplo, en este caso empieza a escribirme desde la línea 1. Cada vez que le ponga list, va a escribirme 10 líneas más. Si yo le pongo un parámetro como por ejemplo list1, puedo decir que me escribas desde la línea 1 también. Aparte, le puedo poner el nombre de una función, por ejemplo, listLeerNúmero, y entonces se asegurará de que la función que yo le he especificado siempre sea visible en pantalla. Por ejemplo, listMain, se asegura de que la función main sea visible en pantalla, a pesar de que como estáis viendo, igualmente no va a caber realmente. O sea, que vamos a tener que llamar varias veces a list o configurarlo para que nos escriba una salida mucho más larga. Y otro comando que por supuesto podemos utilizar es el comando run, que este comando sirve para ejecutar nuestro programa. Cuando yo escribo el comando run, el programa se pone en marcha. Este gdb soporta… Bueno, lo voy a decir que no, porque estos son cositas de mi ordenador que probablemente no veáis. Y el programa se comporta como cabe esperar, se ejecuta. Entonces hace lo que tiene que hacer, escribe por pantalla, vamos a sumar, y yo puedo interactuar con él como si tal cosa, y me escribe los resultados. Cuando el programa termina, gdb vuelve a tomar el control de nuestro terminal y ya vuelve a decirnos qué es lo que queremos hacer. Y claro, el run puede venir bastante bien en casos en los cuales simplemente queramos correr rápidamente el programa, pero posiblemente lo que nos apetezca en el fondo es controlarlo. Así que vamos a ver qué opciones tenemos para controlar en realidad un programa desde gdb. De los momentos más importantes en los cuales un depurador va a hacer cosas de depurador, dos de los más importantes son cuando le pongamos puntos de ruptura a nuestra aplicación y también cuando nuestra aplicación falle. Voy a empezar por los puntos de ruptura porque es lo más visual, por otra parte. Un punto de ruptura es una sección o una llamada que metemos en nuestro programa a través de gdb, que lo que hace es que cuando gdb llegue a esa línea que le digamos en concreto o llegue a esa función que le digamos en concreto, pues pausará la ejecución del programa y nos devolverá a la shell de gdb. Con eso lo que hará es suspender un momento la ejecución del programa y entregarnos el control nosotros para que podamos ver el estado en el que está el programa, listar las variables, listar en general dónde estamos y todo lo que tenga que ver con depurar el programa. Por ejemplo, aquí seguimos dentro del archivo prueba con el código de prueba.c y le voy a poner un breakpoint por ejemplo en la función, mismamente en la función leerNumero. Si yo quiero que cuando llegue a la función leerNumero se detenga lo que voy a hacer es poner break leerNumero. De este modo a partir de ahora cuando le diga run se va a comportar como cuando yo le digo run normalmente, pero lo que va a ocurrir es que cuando se llama la función leerNumero el programa se va a parar y se va a volver a lanzar la gdb para que nosotros podamos interactuar con el programa a pesar de que solamente esté suspendido. Por ejemplo, si ahora hago run, pues me dice starting program empezando. Vamos a sumar y entonces salta un breakpoint en la función leerNumero. Si os fijáis, como yo he puesto un breakpoint a nivel de función, me muestra hasta los parámetros que le he proporcionado. Cosa que es muy interesante para poder entender qué es lo que le estamos pasando como parámetro. En este caso tengo un parámetro llamado txt cuyo valor en este momento es introduce el número a. Y aquí tengo la línea que se está ejecutando en este momento o que se ejecutaría a continuación, que es printf y luego la cadena txt. Pero fijaos que el programa realmente no está cerrado. El programa sigue ejecutándose. Lo que pasa es que está suspendido. Cuando yo le dé un comando a gdb, pues es posible que se quite el estado de suspensión o simplemente que se ejecute paso a paso. Por ejemplo, mediante la instrucción step, puedo ejecutar mi programa paso a paso y mediante la instrucción net también. De hecho, voy a empezar antes por la net, que creo que en este caso va a ser la más fácil. Si yo le doy la orden next, lo que va a ocurrir es que gdb va a ejecutar la siguiente línea de código que nos está mostrando y solamente esa línea de código. Apreciaréis que no ha ocurrido aparentemente nada. Eso es porque como este printf realmente no termina en barra n, pues por lo que os conté en algún momento del pasado, pues hasta que no llega en barra n no se manda a la consola. De modo que continúa la ejecución. La siguiente línea que se va a introducir es la ejecución del scanf, que sirve para leer un valor en una variable. Entonces le voy a volver a decir next para que se ejecute esta línea. Puedo ponerle next, puedo ponerle una n, que es el sinónimo de next, o también una cosa muy interesante es que puedo no decirle nada y si le doy al enter lo que va a hacer es repetir el comando anterior. En este caso, como le doy al enter, pues vuelve a ejecutar next. Y entonces ahora continúa la ejecución del programa y se ejecuta la función scanf, que como scanf pues tiene cosas en el buffer, también hace que se escriba el printf anterior. Entonces le dice introduce el número a y te digo, vale, pues el número que quiero meter es el 5 y le doy al enter. De modo que como he corrido un next, pues se vuelve a detener en la siguiente línea. Es decir, ha ejecutado el scanf y a la siguiente línea sería return, que es la línea número 7. Ya que estamos aquí, otro de los comandos súper útiles que tenemos a nuestra disposición es el comando print, que sirve para imprimir valores, variables, expresiones, todo aquello que queramos evaluar. El comando print de gdb es muy potente porque nos permite evaluar casi cualquier expresión y nos permite sacar mucha información sobre nuestro programa. Por ejemplo, si queremos ver el valor de una variable, podemos utilizar print y podemos poner el nombre de esa variable para ver lo que vale. En este caso, si pongo printn, lo que va a hacer es escribirme el valor de la variable n, tal cual, y nos va a decir que la variable n valía 5. Con eso vamos a poder ver que lo que le hemos metido por el momento es un 5, así que de algún modo está bien. También le puedo probar a poner expresiones como, por ejemplo, 5 por n o 5 por n más 5, y esto también va a funcionar. Es más, podemos meter cosas como casteos. Por ejemplo, si yo quisiese meterle un casteo a char de la variable n, pues lo podría hacer. Y esto sería el carácter ASCII que está en la posición 5, que no es lo mismo que el número 5, simplemente el carácter 5, que creo que ni siquiera es un carácter que se puede imprimir. Sobre esto, ya que estamos, si tenemos una variable, también podemos sacar su tipo utilizando la instrucción type. Si yo le pongo type n, o creo que es ptype más bien, pues me va a decir, efectivamente es ptype, me disculpan. Con ptype nos puede sacar el tipo de datos. En este caso n es una variable de tipo int, de modo que si yo llamo a ptype dn, pues me dice, ah no, es un int, para que lo sepamos. Cuando hayamos terminado de depurar lo que queremos depurar, podemos utilizar el comando continue para continuar con la ejecución de nuestro programa. Esto lo que hace es abandonar el modo de breakpoint, de modo que el programa continúe ejecutándose. Tenéis que tener en cuenta que un continue puede ser detenido por otro breakpoint. En este caso, por ejemplo, si yo le doy a continue, continuará con normalidad la ejecución del programa. Pero como un par de líneas más abajo en el main vuelve a haber una llamada a leer número, lo que va a ocurrir es que va a volver a dispararse el breakpoint inmediatamente. Esto es un detalle que tenéis que tener en cuenta, porque hay veces, que a lo mejor es adrede, lo queréis precisamente así, que si ponéis un breakpoint en una función que se llama múltiples veces, por ejemplo dentro de un bucle, pues se va a estar disparando todo el tiempo. Eso puede que sea lo que queréis o puede que no. Sin embargo, en este caso, si vuelvo a escribir la c, c de continue, pues el programa va a continuar su ejecución y ya no va a hacer nada más porque ya no hay ninguna llamada más a la función. Una vez que un breakpoint deja de ser útil, podéis borrarlo con la función o con la llamada clear. En este caso yo le digo clear leer número y eso lo que hace es eliminarme el breakpoint que hay en leer número. De este modo, si ahora ya le vuelvo a decir run, pues el programa va a funcionar sin que me vuelva a detener. Vale, antes os había dicho que había un comando que era el comando step y os he dicho no, mejor voy a utilizar el next. Vamos a ver qué diferencia hay entre el next y el step. Entonces voy a poner un breakpoint y esta vez lo voy a poner sobre la función main. Esto en realidad, por cierto, también lo podéis hacer utilizando, por ejemplo, start. Si ponéis start main, lo que se hace es que se pone un breakpoint en la función main y simultáneamente se llama a run para poder lanzar el programa al principio. En este caso, si pongo start main, que también es muy práctico, pues pone temporary breakpoint2 en main. Es decir, he puesto un breakpoint en main y me he puesto a ejecutar. Entonces ahora se para acá. Ahora le voy a decir next para ejecutar este printf. Y ahora, si yo le digo a next en este punto, lo que va a ocurrir es que se va a ejecutar toda esta línea. Por lo tanto, realmente, cuando yo ponga next y le dé al enter, se va a leer el número. Es decir, nos va a pedir el número. Fijaos que si yo le digo next, pues ya me dice introduce el número a. ¿Por qué? Porque se está ejecutando toda esta función de golpe. Por ejemplo, ahora le digo 5, que tiene muy mala rima. Y automáticamente ya pasa a la siguiente línea. Si yo me quisiese meter dentro de esta función y quisiese evaluar lo que hay dentro de leer número, lo que tendría que utilizar en su lugar es el comando step. El comando step lo que hace es meterse hacia dentro siempre que la función pueda ser depurable, por supuesto. Por ejemplo, funciones del mismo programa pueden depurarse. Funciones de bibliotecas que tengan el modo de depuración activo también se pueden depurar. Pero si tú llamas a step a una función del sistema que no esté preparada, como por ejemplo alguna función interna tipo printf, lo más probable es que te ignore y se comporte como un next. Pero en este caso, si le digo step, se va a meter dentro de leer número. Y esto está bien porque nos permite pasar por los distintos marcos. A medida que vayamos llamando funciones en nuestros programas, nos iremos metiendo dentro de marcos. Cada vez que llamamos a una función, entramos en un marco. Y cada vez que llegamos al final de una función, salimos de ese marco. En todo momento, si nos perdemos, podemos saber dónde estamos utilizando la función where, que es un comando que sirve para decirnos exactamente dónde estamos. Por ejemplo, ahora mismo estamos dentro de leer número, que ha sido llamado con una serie de parámetros, y que forma parte de una llamada main que se ha producido previamente, y en este caso sin ningún tipo de parámetro porque no he puesto ni nt, agc, ni argv, ni nada por el estilo. De hecho, si ahora quisiese moverme por los marcos, puedo hacerlo utilizando los comandos up y down. Como veis, con el comando up me muevo arriba. No es que abandone la ejecución, es simplemente que me puedo ir desplazando para ir viendo distintos contextos. Y con el down vuelvo a bajar a donde estaba antes. Que eso me viene bien, por ejemplo, si quiero ver las distintas variables que hay en mi programa, puedo ir haciendo up, 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 hasta dar con el marco que tienen las variables locales que quiero evaluar, hago un par de prints, y luego puedo volver a bajar con down. Y otro comando también muy práctico en este caso es el comando fin, o finish, que sirve para ejecutar lo que queda de función. Que esto está bien para cuando te metes realmente dentro de una función, pero te das cuenta que te has equivocado y quieres terminar rápidamente. Pues en vez de estar poniendo next, next, next varias veces, le das a finish, y con eso ya sales hasta que termina leer número. En este caso me dice que meta un número y ya está. Y en ese caso ya se queda listo para continuar. Lo que pasa es que aquí no lo vemos muy bien, pues porque... ¿dónde estoy? Estoy en main. Vamos a ver, voy a ponerle un next para que podamos continuar. Vale, entonces lo mismo. Ahora podría decirle hasta finish y así poder terminarlo. En este caso, como ya estamos en el frame más superior, le doy a c y con eso termina de ejecutarse mi programa. La segunda circunstancia en la cual nos puede venir bien contar con los servicios de gdb. Y es cuando un programa falla. Lo que muchas veces conocemos como que nos salte un segmentation fault. Si conocéis esas dos palabras y de repente se os comprime un poquito así la espalda, pues posiblemente es porque estéis ya un poco hasta arriba de ver segmentation faults. Bueno, pues con gdb podemos entender qué es lo que ocurre durante un segmentation fault. Por ejemplo, voy a ejecutar el programa con run hacia para los ecos sin breakpoints ni nada. Simplemente vamos a ponerlo en marcha. Y me dices, introduce el número a, pues vamos a poner seis. Y aprovechando que estamos dividiendo, por eso he elegido dividir en otro operador, voy a meterle un cero. Ya sabéis que no se pueden dividir cosas entre cero, que eso no es computable. Entonces lo que va a ocurrir es que se va a producir un error aritmético que va a ser traducido por un segmentation fault a nivel del programa. Entonces cuando yo lo lance, pues me da este error, ¿vale? Me dice program receiveth sig fp arithmetic exception. Quien se para aquí para que veamos qué es lo que ha ocurrido. Y eso está bien porque podemos ahora ver el estado de nuestro programa y podemos ver que a vale seis, que b vale cero, y podemos intentar ver y entender qué es lo que ha pasado. Tenemos los marcos para ir a verlo, ¿vale? Y podemos ver, pues mira, justo ha sido en esta línea. Entonces yo a partir de este contexto puedo decir, ah, vale, igual ha pasado porque estoy dividiendo algo por cero o simplemente viendo el mensaje de error. Cosa que es bastante práctica, la verdad. Si os fijáis, si lo repito con mi programa sin utilizar gdb, si le pongo cero, todo lo que vemos es, pues, un error, pone coredumpeth, que el coredumpeth es que te genera como un archivo con información que luego puedes cargarle a un depurador, pero no te dice nada más. Sin embargo, desde un depurador podéis entender perfectamente cuál es la razón por la que ha ocurrido todo esto. En resumen, tal vez este no sea el tutorial más exigente sobre gdb, pero os he contado los principales comandos que podéis utilizar para, pues, evaluar el estado de vuestro programa dentro de gdb. Ya sabéis, con la opción menos g, pues, luego abrís el programa desde gdb y tenéis a vuestra disposición esta shell donde podéis hacer todo tipo de cosas. Colocar breakpoints, quitar breakpoints, ejecutar programas, pararlos, continuarlos, ir línea a línea, instrucción a instrucción, y todo ese tipo de cosas. Podéis profundizar mucho más en el manual de gdb o en cualquier otra bibliografía que podéis encontrar por internet. De modo que eso sería todo por el momento. Nos veremos en próximos vídeos. Un saludo y hasta luego.